Bueno, aquí ya está conectada. De hecho se está grabando. Los editores del diario Marí, que era el diario más secular del Estado de Israel, dicen lo siguiente. El titular o la historia de la siguiente mantera. El Necamó Jofea, el altísimo Dios a quien la venganza le pertenece, ha aparecido. Importante también, porque es un diario secular y empieza a nombrar a Dios en un juicio que es secular. Pero bueno, sigamos. Y es importante mencionar que también Ben Gurion se metió mucho en lo que era. Ah, una anécdota, es que él tuvo que ir rápido, de hecho el 23 de mayo de 1960, perdón, a la Knesset, porque en el momento que capturan a Eichmann, y se dejarían y le dicen, no, pero lo tenemos que identificar rápido, busquen un testigo que lo identifique, buscan al testigo, lo identifican. Y le dicen, pero ¿por qué tanto apuro de ir a la Knesset a decir que tenemos a Eichmann, que Eichmann veía a Deinu? Entonces Ben Gurion, muy inteligentemente, y eso hay un chiste judío que echaremos al final, a pesar de que no es momento de chistes, Ben Gurion le pregunta, ¿cuántas personas saben ahora que tenemos a Eichmann? El piloto del avión, por lo menos eran 30 personas, el piloto del avión, que no sabía en ese momento que traía Eichmann, sino cuando montaron a Eichmann en el avión, pero yendo a Argentina no lo sabía. No habían relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel. Entonces el mecánico del avión lo sabía, las azafatas no lo sabían, había mucha gente dentro del avión que no lo sabía, y de hecho el mecánico del avión le prende fuego a Eichmann para un cigarrillo. Y entonces ahí es cuando la gente del Mossad le dice, tú sabes a quién le están prendiendo fuego del cigarro, quien nos quemó en las cámaras de gas, y nos cremó en las cámaras de gas. Entonces dice, bueno, si lo saben 30 personas, mañana lo va a saber todo Israel. Y así son las cosas en Israel, porque se riegan muy fácilmente, es un país muy chiquito, y más en ese momento. Entonces, allá hablando no de anécdotas, sino del juicio, aquí tenemos a los tres jueces, Moshe Landau presidiendo, otro es el juez Alevi, y en este momento se me va el nombre del tercero. Pero aquí también tenemos al procurador general y fiscal principal del juicio de Eichmann, Guideon Hausner, que firmó una acusación contra Eichmann por 15 cargos, incluyendo crímenes, y es la primera vez que se escucha crímenes contra los judíos. Cosa que se escapa del juicio de Nuremberg. Por otra parte, por supuesto que va primero juicio contra los judíos y juicio de crímenes contra la humanidad. En Jerusalén, Eichmann fue sometido a un juicio por el tribunal presidido. Ah, bueno, aquí tenemos los tres nombres, no los había dicho. Moshe Landau, Benjamín Jalevi y Isaac Rabé. Ok, pasemos. El fiscal principal, Guideon Hausner, me gustaría hacer esta quote completa, o más citada, vale la redundancia, sobre un juicio de esta calidad, o de este tipo, en realidad. El fiscal principal, Guideon Hausner, dice, hoy me paran de ustedes, Shofté Israel, Shofté Israel, son los jueces de Israel, para dirigir la acusación de Adolf Eichmann. Yo no estoy parado aquí solo. Junto a mí, en este lugar y a esta hora, se encuentran parados seis millones de acusadores, pero ellos no pueden levantarse sobre sus pies y apuntar con el dedo acusador al hombre que se sienta en la cabida de vidrio y gritar, Yacuz. ¿Quién dijo Yacuz? Emil Solá. Entonces, porque sus cenizas están apiladas en las colinas de Auschwitz y en los campos de Treblinka, o han sido tiradas a los ríos de Polonia, o sus tumbas están esparcidas sobre lo largo y ancho de Europa. Su sangre grita y sus voces no pueden ser oídas. Es por lo tanto que pesa sobre mí la responsabilidad de ser su vocero y desplegar su nombre esta tremenda acusación. Fueron 15 cargos. Sobre este segundo fiscal, tengo una anécdota porque lo conocí en una conferencia de Yad Vashem, Israel. Se llama Gabriel Bach, un señor muy encantador. Realmente, él llegó a ser Corte Suprema de Israel, pero en ese momento era el segundo en la acusación, y el que le tocaba, ¿cómo se llama? También recolectar información para las acusaciones, contra Eichmann, perdón. El señor, este señor, yo lo conocí de esta edad, por supuesto, no de esta edad, pero un señor que se mantiene entero, si todavía está vivo, creo que no debe estar. Y aquí tiene precisamente la foto de él mismo, sentado en la parte de la fiscalía, o la parte, sí, en la parte de la acusación. Ahorita viene, hay otro caso, otro punto importante a destacar, es que el Estado de Israel y Ben Gurion, David Ben Gurion, debían garantizar que Adolf Eichmann sería procesado de manera justa para la defensa, y escogió a Robert Servatius, que es el abogado que ven su foto ahí, para eso. Era alemán. Fue recomendada por la propia familia de Eichmann, defensor de los juicios de Nuremberg, y un dato curioso, Israel pagó su defensa, ya que la familia alegó no tener fondos para hacerse a cargo de la defensa, que para ese momento representaban 30 mil dólares, que era mucha plata, en el año de 1961. La defensa de Robert Servatius, para Eichmann, fue obligado a seguir órdenes, como fue la de los juicios de Nuremberg, nunca actuó por su propia iniciativa, siempre tenía otra explicación para la corte, que era recibida con una risa burlona, él no era antisemita, inclusive dijo que aprendió hebreo especialmente, que trató de encontrar otro lugar, que había trabajado con los judíos en Austria, y había trabajado, ah, bueno, aquí está lo de Madagascar. Y, bueno, nada, quiso, esa fue su defensa, siempre seguía órdenes superviores. Ahorita, por su parte, el capitán Afner, Afner Les, interrogador de Eichmann, su primera impresión, al igual que de los agentes del Mossad, era que Eichmann era un hombre flaco, que se estaba quedando calvo, y que se veía absolutamente ordinario. Estaba, esta primera apariencia ordinaria, y con sus tics nerviosos, tenía dentro una astucia fría y sofisticada. Era sardónico e incluso agresivo, y también lo hizo con su propio abogado. Cuando el abogado no encontraba el documento, él decía con una, y ahí se encontraba como el ladrido del nazi, el documento está debajo de ahí, lo tiene para mostrarlo como prueba a mi favor, y mentía hasta ver que una evidencia era irrefutable en un documento. Insistía en que seguía órdenes, y si Eichmann decía algo que no era cierto, probablemente lo veía. Aquí tenemos a uno de los testigos, y en eso vamos a entrar más tarde, siendo interrogado por precisamente Hausten, una persona el 15 de diciembre de 1961, y lo condenaron a morir en la horca por crímenes contra la humanidad. Este juicio está también considerado como la gran causa judicial del Estado de Israel. La sentencia se cumplió en la madrugada del 31 de mayo de 1962, en la prisión de Rambler, y hay que decir que fue cremado, y se tuvo que cambiar la ley del Estado de Israel por un día para poder ejecutar, porque el Estado de Israel no permite la pena de muerte. Entonces se cambió por un día para poder ser ejecutado, y después si nos da tiempo les digo una anécdota al respecto. Ok, no quisiera entrar ahorita en la banalidad del mal, sin embargo una de las más importantes y más reconocidas autoras sobre el tema es Hannah Arendt y la banalidad del mal, pero todo el mundo olvida que en realidad el ensayo que escribió Hannah Arendt se llama Eichmann en Jerusalén, subtítulo la banalidad del mal. Sin embargo, su trabajo más importante es el totalitarismo, no este ensayo que se volvió famoso y por el cual perdió a casi todos sus amigos. Y bueno, simplemente se puede plantear que Adolf Eichmann no tenía una trayectoria antisemita, ella plantea, disculpe a Hannah Arendt, no tenía una trayectoria antisemita o las características antisemitas, no presentaba rasgos de una persona retorcida mentalmente enferma, actuó con el simple deseo de ascender en su carrera profesional y Adolf Eichmann no era un monstruo, sino simplemente se dejó llevar por un estado totalitario. Y la burocracia, un operario más dentro del sistema basado en los actos de exterminio. Y esta es la definición de la banalidad del mal. Algunos individuos acten dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos, no se preocupan por las consecuencias de sus actos y solo por el cumplimiento de sus órdenes, cosa a la cual yo no suscrito. Cada uno puede escoger. Ahorita bien, seguimos con la banalidad del mal, pero quiero pasar más adelante. Ahorita sí es importante tratar de traducir libremente el sujeto ideal del totalitarismo no es el nazi convencido o el dedicado comunista, pero para ello, para los cuales la distinción entre los hechos y la ficción y la verdad y las falsedades o las mentiras ya no existen más. Fue un momento importante porque juzgó a uno de los actores principales de la solución final. Y otro conjunto de personas que brindó testimonio, o sea, y se le utilizó este juicio con motivos políticos y meramente sionistas. Esa es la visión de Deborah Lipstadt y un acercamiento de Deborah Lipstadt sobre el estudio del holocausto y la experiencia del antisemitismo crudo. Asegura que los nazis, de haber continuado la guerra, hubiesen liquidado o eliminado a millones de civiles, además de los judíos. Los primeros eran los judíos, quedados como menos, etcétera. Romaníes, homosexuales, rusos, violorrusos, y la Estado es el enemigo más peligroso e inmediato para Alemania, y eso es lo importante. Ahorita bien, aquí está la mentalidad nazi. Simplemente hay que señalar que el holocausto es por eso, o la Shoah, un hecho singular, extraordinario, irrepetible, univoco, inigualable, único. Entonces, Eichmann aseguró que no habría conversaciones específicas sobre métodos de matanza. Sin embargo, y aquí termina la presentación, sin embargo, y nos quedamos con esta lámina, ahora o nos vamos al principio, ¿se puede, David? Ok. Hay importantes avances ahorita sobre las perspectivas cambiantes del juicio de Eichmann. De hecho, se celebran ahorita los 60 años del juicio de este criminal de guerra nazi. Y es importante mencionar que en la noche de Rosh Hashanah, o Año Nuevo Judío, del año de 1960, en una conversación tradicional que se hacía entre el primer ministro, David Ben Gurion, Hilo, y algunos editores de los periódicos, se les preguntaban por una gran variedad de temas. Sobre la gran variedad de temas, podemos decir que el diario Marif preguntó sobre el área internacional y inmediatamente cuando le preguntaron sobre el área internacional, Ben Gurion contestó sin dudar que lo que más había llamado la atención era la parte de la descolonización del mundo y que eso iba a cambiar cómo sería el mundo en el futuro. Y era el momento de la descolonización, ciertamente. Ahora bien, por otra parte, le preguntaron, bueno, ¿y qué dentro de la parte de Israel, el judaísmo y los judíos? Y ahí Ben Gurion se quedó vacilante, se quedó pensando. Y entonces, precisamente, Shalom Rosenfeld, del diario Marif, le preguntó como sugiriéndole, ¿y Eichmann o Eichmann? Y entonces Ben Gurion respondió de manera casi declarativa, o sea, declamatoria. Sí, la operación concede la regla de la justicia histórica en la vida de nuestro pueblo. Gracias a la existencia del Estado de Israel y nada más habían pasado de que agarraron a Eichmann. Entonces, todavía Ben Gurion no había caído en cuenta de la importancia de la operación que había tanto tenido el Mossad y el posterior juicio. Es por ello que tenemos que mencionar que el juicio de Eichmann comenzó oficialmente el 12 de abril del año 1961, cinco días después de que Gideon Hausner leyó la acusación de crímenes en su conta. Por otra parte, Ben Gurion, en su discurso de John Mats Maut, o el día de la independencia de Israel de ese año, dijo o comentó dos puntos importantes a mencionar. El descubrimiento de los restos arqueológicos de los guerreros de barcos su descubrimiento en el desierto de Judea y, en segundo lugar, el juicio de Eichmann. Ambos productos de la existencia de la independencia de un pueblo judío en su tierra soberana. Y ahí es cuando podemos ligar la importancia del juicio de Eichmann a Israel. Por otra parte, dos mitos que se vieron en el Estado de Israel. El mito del heroísmo de los judíos y el mito del holocausto. ¿Cómo llamaban a los sobrevivientes del holocausto? Hasta ese momento, los llamaban sabonim, jabones. Porque decían que con ellos, y no tenían voz y les daba pena hablar. A partir del juicio de Eichmann, esto cambió, porque se le va a dar voz a los sobrevivientes. Por eso es que también es importante mencionar que sí, el factor político, empujado mucho por David Bencurion, fue importante porque lo nombró en la Knesset en ese 23 de mayo de 1960 como el criminal más grande de todos los tiempos. Ahí ya el juicio se puede ver desde el punto de vista legal con problemas. No obstante, y esto es porque tramos algunas críticas del juicio de Eichmann y por eso vemos que es difícil juzgar a criminales de guerra y es tan difícil tanto atraparlos como juzgarlos hoy por hoy en la Corte Penal Internacional. Entonces, críticas del juicio de Eichmann. Uno, tenía problemas legales. ¿Por qué? Porque fue extraído por el Mossad, como dijimos, de manera extrajudicial en una querella que después se arregló entre Argentina y el Estado de Israel muy tranquilamente, por parte de ambos países, porque lo extrajo el Mossad de esa manera. En el año de 1950, que es la ley que crea Bencurion a través de la Knesset para juzgar a criminales nazis y sus colaboradores en el año de 1950, la ley penal nunca juzga retroactivamente, juzga del momento que se crea la ley para adelante, no es en contra del reo. En este momento los crímenes habían sido cometidos mucho tiempo antes. Entonces, y por otra parte, se violaba el principio de la territorialidad. ¿A quién estamos juzgando aquí? ¿Quiénes eran las víctimas? Las víctimas eran checas, las víctimas eran polacas, las víctimas eran austríacas, las víctimas eran alemanas, las víctimas eran de todos los países de la Europa ocupada que fueron asesinadas por los nazis. No había el Estado de Israel. Entonces, ¿a quién se va a juzgar aquí? ¿Quiénes son las víctimas? Y para eso se utilizó un antilugio que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, perdón, no el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo judío, y de hecho, en ese momento, recuérdense que habíamos mencionado a Telford Taylor, que fue el fiscal por parte de los 12 anteriores juicios de Nunezberg, y él dijo que en realidad a Eichmann se le debió juzgar en una corte internacional, pero los israelíes no iban a permitir que pasara. ¿Por qué? Porque se les podía escapar en un sientamen si caía en manos de los alemanes. Había muchos riesgos con eso, y eso no lo iban a permitir. Hay una unicidad. En inglés se utiliza la palabra uniqueness. O sea, es inigualable lo que pasó con la Shoah. Y eso da la posibilidad de hacer esto. Por eso es que se llevó a cabo este juicio. Entonces, de hecho, hay que mencionar y hago un spoiler con respecto a la clase que viene, sin menoscabar que esta clase se repita para las personas que lamentablemente no se pudieron conectar. Hago un spoiler para la clase de Kastner. El juicio de Kastner fue en los años 50. Y precisamente, uno de los jueces, que es el juez Halleby, se refirió a Eichmann como el mismísimo diablo. Entonces, en cualquier juicio, un juez se recusaría. Porque está hablando de la persona que va a él mismo a juzgar como el diablo. Entonces, ya tiene un prejuicio contra él. Pero, bueno, esto se dejó pasar. Porque sí se trató de hacer justicia. Entonces, hubo un empoderamiento de las víctimas. Vamos a ver. Muchos comentadores sugirieron que el mayor logro del juicio de Eichmann fue que fortaleció las voces de las víctimas de la Shoah. La mayoría de los testigos no tuvieron conexión con Eichmann. Y esto hay que subrayarlo. Y entonces se mencionaban como víctimas indirectas a los crímenes que se habían cometido. Pero se trató de hacer la simbología y dar la semblanza de lo que pasó en el holocausto. Y eso era la idea. Porque los juicios pueden servir por razones didácticas también. Y todo el mundo se pegó a los televisores a ver ese juicio todos los días. Entonces, por una parte, la mayoría de los testigos no tuvieron conexión con Eichmann. Pero sí, en ellas estaba como el embodiment. O sea, ellas eran el símbolo de lo que había pasado en la Shoah o el holocausto. Aquí sí voy a leer uno de los testimonios más dramáticos y frecuentemente mencionados. Y es el que hizo Rizka Yoselewska. Describió la destrucción de su pequeña comunidad en Pohoz-Sagorodovsky, Bielorrusia. En dos acciones de crímenes masivos. En la segunda acción, y escuchen bien, por favor. En la segunda acción, toda su familia fue aniquilada, incluyendo el niño que tenía sus brazos. Ella herida cayó en una fosa común de la cual salió gateando durante la noche. Su hijo lo mataron. Ella cayó herida y sale gateando en la noche. Pero este testimonio tuvo un precio. No pudo testificar la segunda vez que le tocó dar testimonio porque le dio un infarto. Y ese es el precio de dar testimonio en juicios como este. Entonces, pero sin embargo, lo que hizo Haussmann es que convirtió a Rizka, perdón, Rizka Yoselewska como el simbolismo de lo que fue la Shoah. Sin embargo, también hay que mencionar que no fue Haussmann el responsable de estas acciones particulares. Y el responsable fue una persona identificada en el año de 1959 como Alfred Rendoffer. Y tenemos que mencionar, y es por eso que es difícil los juicios sobre testigos, inevitablemente los testigos y sus testimonios son limitados porque también la memoria es limitada. Ahorita bien, nos quedan dos puntos, espero que podamos cumplir. Juicios y narrativas como un show. Entonces, las cuestiones jurídicas se obviaron un poco, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque también los juicios pueden perseguir propósitos didácticos y cuestiones jurídicas pueden dejarse al lado y crea un lugar de recuerdo y conmemoración que sirve para conferir una significación icónica a la Shoah. Y lo que importa es la narrativa que crea de la Shoah y lo que aprende la gente con todo este juicio y que no se hubiera podido lograr en otro país que no fuera Israel. Entonces, según Marc Ociel, los juicios show son defensibles dependiendo de lo que los estados intentan mostrar y cómo lo van a mostrar. Sin embargo, y aquí tengo que hacer también la acotación, que el juez Moshe Landau trató hasta la saciedad que el foco del juicio fuera sobre los crímenes de Eichmann y sobre las pruebas que habían en contra de él y la culpabilidad de este criminal de guerra y sobre la evidencia. Entonces, él sí buscó que se cumpliera la ley y no fuera un show. Esto es importante mencionar. Ahorita bien, vamos a juzgar nosotros mismos y ponernos un poco, no me gusta hacer roleplay, pero ponernos un poco en los pies de estas personas presentes en el juicio de Eichmann. ¿Quién es Carl Adolf Eichmann? Algunos conocidos también como Otto, Adolf Eichmann. Vamos a ver. Uno realizó en el mes de enero de 1942 todos los detalles y coordenó todos los detalles de la conferencia de Van Zee. La conferencia de Van Zee, que es en un municipio, perdón, municipio de Munich, perdón, de Berlín, una villa muy hermosa, la villa de Van Zee, enfrente de un lago espectacular, se decidió algo que se conoce como la solución final al problema judío o a la cuestión judía. Tiene las dos nombres, las dos variantes. Eichmann estaba encargado y en ese momento no sabía precisamente lo que significaba solución final a la cuestión judía. Sin embargo, después fue encargado de todo el transporte de los judíos y de toda Europa y de toda Europa ocupada. Y cuál era su destino, Auschwitz y los otros campos de concentración y exterminio. Y fue muy eficaz y muy eficiente haciendo su trabajo. Entonces, Eichmann se posicionó y se presentó a sí mismo como un burócrata en su defensa, quien simplemente cumplió órdenes, no tenía nada que ver, simplemente cumplía órdenes, solo era un responsable del transporte. Ahora bien, cuando se le preguntó que en Helmo, cuando se hacían las... No era por cámaras de gas, era por autobuses en donde se les metía dióxido de carbono y metían a los hombres dentro de los autobuses y mientras los autobuses iban andando, se les asfixiaba. Entonces, él declaró tranquilamente y fríamente, contestó, no podía ver adentro cuando abrieron el autobús. Dios había oído suficiente, había oído los gritos de las víctimas. ¿Ustedes qué creen que es esta clase de persona? Esto nada más lo pregunto yo, porque para mí, tengo mi propia opinión. Sin embargo, Eichmann no solo siguió órdenes, se veía y observaba frío y hasta orgulloso de su efectividad en establecer procedimientos eficientes para deportar a millones de víctimas. Y sobre todo, aquí estamos hablando de cuando se empieza a sonar el nombre de Eichmann, que es en el año de 1944, con el transporte de 500.000 a 800.000 judíos de la única comunidad no extinta de Europa, que era la comunidad de Hungría. Organizó eficientemente todos los transportes que iban dirigidos a Auschwitz. Y en el periodo de ocho semanas, todas estas personas, prácticamente de las que quedan, quedaron muy pocas, de Hungría. Y de esa comunidad que no había sido tocada, Eichmann organizó personalmente, se mudó a Hungría para organizar los transportes y lo hizo muy eficientemente. Y por eso hablo que a pesar de los obstáculos, porque ya Alemania tenía problemas de perder la guerra. Entonces, él no importaba mientras se transportara a los judíos en vagones de ganado para Auschwitz, porque era directamente para Auschwitz en ese momento. Una simplemente, una acotación final que quisiera hacer es que Simón Bicenthal informó, y aquí es importante porque lo hizo, al cónsul general de Israel en Viena, Aria Echel, que Eichmann estaba escondido en Argentina. También es de mencionar que a dos cuadras de donde vivía Eichmann estaba Mengele. No podía matar dos parados de un solo tiro, y por eso es que no corrieron el riesgo, y por eso es que Mengele, lamentablemente, muere, no se logra hacer justicia con él, en Brasil, tranquilamente, en una placa. He concluido. Si tienen preguntas, adelante por favor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Esto de todas maneras lo voy a repetir, así que. Bueno, yo no sé si tengo una pregunta, pero me pareció excelente esta clase, Nora, de verdad que hemos aprendido muchísimo, hasta las personas que de alguna u otra manera hemos leído sobre el holocausto, nunca, tal vez, por lo menos en mi caso, nunca he estado tan profundamente en lo que fue el juicio exactamente de Eichmann. Y, bueno, preguntarte si quería saber si para estos juicios los únicos testigos eran aquellos que no los llamaron testigos porque no tuvieron una comunicación directa con Eichmann, sino no hubo manera de traer gente, digamos, los mismos alemanes, a quienes Eichmann también les daba las órdenes para que esto fuese de una manera tan efectiva como él lo logró. O sea, él no podía haber sido solo, él tenía un equipo de gente. Y cómo es posible, o sea, no cómo es posible, sino me pregunto si solamente fueron llamados a juicio los testigos, las víctimas, o también fueron llamados las personas que colaboraron con él. No, no fueron llamados porque nadie se va a entregar como criminal de guerra, y menos al Estado de Israel. En primer lugar, los alemanes se estaban todavía escondiendo, de hecho, como mencionamos en la clase anterior, fue hasta 1998 que se declaró legalmente muerto a Bormann, y nadie se hubiera prestado para eso, y menos ningún alemán. Ellos, lamentablemente, yo sí tengo que decir acá una cosa que a lo mejor me suena prejuiciosa, ¿no? Eso lo decía mi abuelo, y es testimonio también de mi abuelo, que tú le rascabas un poquito la piel a los alemanes, y le salía inmediatamente el antisemitismo, y lo estamos viendo ahorita. Entonces, es difícil traer alemanes a testigos. A mí no me gustaría generalizar y hablar de los alemanes, porque... No, pero si hay... Vamos a hablar de la Alemania nazi. Correcto, no, pero hoy en día en Alemania, y es un tema que hay que discutir, el mismo canciller alemán dijo su preocupación por los judíos en Alemania, le expresó que hay sentimientos antisemistas, está preocupado por la comunidad judía en Alemania hoy. Yo no estoy hablando de... Bueno, por eso, no se puede generalizar si existen alemanes que no son antisemitas y que quieren luchar contra... Ah, por supuesto, por supuesto, y la más... Pero, sí tenemos un problema. O sea, hay un... O sea, we have a problem. Como Houston, we have a problem. O sea, igual es el problema que el partido ahorita con mayor votación es el partido de Alemania, alternativa para Alemania. Es un partido nazi. Hacen marchas con símbolos nazis que están prohibidos en Alemania. Se acaban de encontrar 29 células dentro del ejército alemán. Pero bueno, ese es el presente. Yo tampoco voy a generalizar, por supuesto que no todos los alemanes son antisemitas. Hay alemanes que no son antisemitas, pero sería bueno que vieran un documental que hay en la Deutsche Welle que hablan que es cómo vivir siendo judío en Alemania. Es muy difícil. No puedes usar kippah en la calle. Entonces, eso da que pensar. A un niño le obligaron a quitarse la kippah en el colegio mientras a los, vamos a poner la comparación a las personas que usan burka porque son islámicos o profesan la religión del islam, si se las dejan usar y el niño dijo que él no se iba a quitar su kippah, que esa era su fe y la profesora le quitó la kippah. Entonces, creo que hay una diferenciación importante en esto siendo que nada más hace 75 años estamos con este problema. Entonces, o sea, perdón, yo siempre he sostenido la variable que el antisemitismo es un virus y que este virus no se ha extinguido, que crece, que baja, que sube, que no sé qué. O sea, es algo difícil vivir en Alemania. Había que oír, yo oía a los jóvenes y que el único lugar en donde se entían seguros era en una especie de club hebraica por tratarlo de, en donde ellos podían expresarse y expresar su judaísmo, que ellos trataban de esconder sus nombres. Por eso es. Ellos cuando van en el medio se esconden la... Se esconden el Maguendavid si llevan un Maguendavid a una muchacha le cayeron a golpes por eso. Entonces, esconden su religión, su forma de vivir en un país en donde hay libertad de culto. Pero bueno, dejemos eso al lado. Ahorita vamos al juicio. Podemos decirlo una de las cosas que quiero decir es que justamente el hecho de que hoy en día haya un antisemitismo tan férreo y lo estamos viviendo no solo en Alemania sino en Europa y en otros países. Estos juicios, aunque tú hayas dicho que son para enseñarle al mundo, fíjate tú que no no se ha logrado lo que se quiso en un momento dado. Es decir, hay que trabajar más duro, hay que hacer más cosas, y hay que hacer más. Claro, hay que educar pero la única forma que puedo hacer yo porque yo no voy a alegar ir a una guerra por eso. Yo tengo que alegar educar, 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 educar. Y tratar de parar el antisemitismo que está detrás de las fachadas de la gente que te habla, por ejemplo, el que va por internet. Ahorita con respecto al juicio de Aysman sí fue importante porque sentó bases también para el derecho internacional y tampoco dejó a los criminales de guerra que quedaban en Argentina muy tranquilos. Entonces, eso con respecto a eso, no me recuerdo la segunda parte de la pregunta, pero sí, o sea, es difícil, la vida de un judío yo siempre la he dicho, es complicada, no estoy hablando, inclusive aquí me cuido mucho cuando voy a televisión y tengo que decir algo en contra de Irán, por ejemplo, o sea, uno tiene que cuidarse, entonces, es complicada la vida de un judío y en ese momento sí logro captar, ah, les recomiendo una película. Para este juicio en particular hay una película que se llama The Ashman Show, esa película es fantástica porque precisamente presenta cómo se logra televisar el juicio de Ashman y que eso sea no un entretenimiento, por favor, sino precisamente cómo decir, llama la atención no nada más en Israel sino de todo el mundo y si la gente se pegó, glue a la televisión a ver los juicios y empezaron a cambiar las percepciones de los sobrevivientes. Ahorita, con respecto a los sobrevivientes, no, no nada más fueron las víctimas indirectas. También hubo pruebas físicas porque, como sabemos, todo lo escribieron los alemanes. O sea, el holocausto es el genocidio de los genocidios más detallados donde todo se escribía, todo se escribía con términos. Cuando querían utilizar, por ejemplo, nombres de personas, o sea, piezas en el transporte, por ejemplo, cuántas piezas van en el transporte de tal, esas son las personas. Solución final nunca te habla de matanza, así hablan los regímenes totalitarios, precisamente. No sé si a ciclo B se decía otra forma. Entonces, es precisamente a través de este juicio que se presentan todas esas pruebas documentales y se presentan ante el público y esos documentos existen. Los planos de Auschwitz no hay. Entonces, bueno, hay que estudiar todo eso. por supuesto que hay pruebas inequívocas, pero lo que no existía directamente era, o sea, todos los cargos por los cuales él fue mandado a la horca, ¿cómo se llama? Eran correctos. Él sí era el arquitecto de alguna manera por llamarlo de la Shoah o del holocausto y bueno, sí, tuvo un papel, él no era un burócrata. Él como, si él podía meter, si en el vagón cabían 150, él metía 200 judíos. ¿Por qué hacerlo de manera tan eficaz? ¿Por qué no retroceder? Entonces, eso es precisamente, entonces, ¿qué diría yo que es muy difícil lograr la justicia internacional? Ahorita, en este juicio, para mí, en mi opinión personal, se logró la justicia en este juicio. En los juicios de Nuremberg, en algunos sí, en el otro no, y como vimos en los otros dos juicios, oye, cuando tú indultas a una persona que ha sido también de los Adenza en Grupen, de los grupos de acción especial, también, ¿cómo le das va a perdonar a los dos años que cumplió una sentencia que iba para mucho tiempo? Entonces, son difíciles estos juicios. Lograr justicia internacional se abusa de la palabra totalitarismo contra autoritarismo, y hay que tener eso bien claro. El totalitarismo tiene tres ingredientes importantes. Uno, es el partido único. dos, falta de disidencia absoluta. Y tres, lo tenía en la punta de la lengua, pero ya se me viene, pero son tres elementos. En el autoritarismo queda una pequeña ventana, pequeñita, aunque sea, para expresarse sin que te maten. No hay disidencia en el totalitarismo. Ese sería el tercer elemento. Pero gracias, pero es difícil hablar de este tema también es muy difícil, es denso, es complicado, es un juicio que duró meses. Hay una anécdota, si no hay otra pregunta, si no se le, al señor de Argentina que me gustaría escucharlo. ¿Cómo se llama? Hay una anécdota, no es anécdota, no es anécdota, ¿alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Alberto, escuchamos perfectamente. Excelente presentación, Nora, y exposición. Ah, perdón, perdón, habla usted. No, es que hay problemas de audio y de conexión, quería saber si me escuchaban, gracias. Sí, sí. Ajá, dime, disculpa. No, le decía que la estaba agradeciendo por su exposición, muy buena, y realmente es un tema muy delicado, concuerdo con usted y también con la señora Guilana, cada punto, es un tema que, bueno, dependiendo de la perspectiva desde donde uno se para para analizarlo, obviamente no se puede generalizar, como bien dijo Guilana, uno no puede decir todos los alemanes ni mucho menos, digo, puntualmente, lo que pasó en la época de la Shoah, es clarísimo, no hay mucho para hondar en detalles, está la evidencia más que clara, y así fue de terrible, ¿no? Obviamente que alguien puede juzgar o criticar o no si la forma en que se capturó a Adolf Eichmann y Mark Shemot y se lo llevó a Israel, si era correcto o no el proceder, lo que también es real, como dijo la señora Nora, es que si lo hubiesen dejado liberado a que lo juzguen en Alemania, eso en un alto porcentaje no hubiese pasado y nunca más lo hubiesen podido capturar. Casualmente fue muy digno que no, como bien dijo la señora Nora, que no es que lo capturaron y lo mataron, lo enjuiciaron. Y como también expuso la señora Nora, la familia de Adolf Eichmann al adjudicar que no podía pagar la defensa para él mismo, el Estado de Israel asumió los costos defendiendo a un criminal como ese y con todo y eso... Ah, otra cosa, disculpa, un inciso que te quiero hacer, disculpa, que te interrumpo pero después se me va. No nada más eso de que le pagaron los gastos para que la familia Eichmann lo fuera a visitar a la cárcel. O sea, él pidió, él puso como condición que él viera a su esposa porque su esposa fue a Israel a visitarlo en la cárcel en una oportunidad. Entonces, oye, yo creo que fue bastante, a pesar de todas estas diatribas legales, sí fue un juicio de peso y que aparte unió otra vez al Estado de Israel y como bien dice Silverstein, creo que te llamas, ¿cómo se llama? Maximo, porque así se les dice a los criminales de guerra, yo no lo quise utilizar antes porque no quería parcializarme, pero Maximo significa que su nombre se ha borrado de la faz de la tierra como cuando uno dice que una persona está tan contaminada por la sangre y esto ahí se me paran los pelos, disculpen, pero realmente Maximo, que su nombre se borre y lamentablemente lo estamos nombrando. Pero bueno, una película que recomiendo mucho es de Eichmann Show, por favor, continúa. Gracias, y yo digo unas cosas más y ya los dejo tranquilos, realmente él desde su lugar adjudicó que bueno, que era un simple colaborador que respondía a órdenes y bueno, yo claramente no estuve presente en todo el proceso, ¿no? Yo nací en el 85, pero es una postura que cae sola, ¿no? Digo, no tiene, no hay forma de sustentar semejante, te voy a buscar la palabra delicada de decirlo para no herir sentimientos o no irme de boca, pero realmente lo que lo que hizo él, Reijan Heidrich, y cada uno de la cúpula nace, no importa, el escalafón que ocupaba en toda la maquinaria nazi, cada uno. El que llevaba la, perdóname, no, no, nada más eso, se juició hace dos años el que llevaba la accountability, ¿cómo se llama eso? El accountant, el contabilidad el que los anillos de oro los contaban, él también tenía responsabilidad o no sabía que se estaban quemando judíos a doscientos metros de, tenía, él también por supuesto que tenía un juicio otra vez y ojalá lo hayan culpables. Argentina de Buenos Aires conocemos y bueno, nada, estoy bastante conectada con Argentina, conozco también a Mario Sobol, entonces, bueno, yo sé que la comunidad de Argentina es muy muy grande, le mando saludos a todos. Hola Rosita, llegaste tarde. Bueno, si se vuelve a pedir. ¿Hay alguna otra pregunta? Quiero disculparme en nombre de Miriam Jarrar que tuvo que retirarse por problemas de conexión y de luz en su casa, entonces, ya espero que para la próxima esté solventado ese problema. Si hay que repetirlo, si hay que repetirlo, me avisas, pero se le avisa a la gente para que no se me inquieta, pero, ok. A manera de abreboca, Nora, si me permites, la próxima clase. Pero, si no, no puedo traer estos nuevos. Perdón, ¿no escuchas? Sí, ¿no? Nora, yo quiero decir algún minuto. Sí, Boquita, adelante. Ah, no es, no es para crear discusión, pero, tienes razón en todo lo que dijiste del nuevo partido nazi en Alemania y todo, lo único que en mi opinión me parece que no se debe repetir que a un alemán apenas le rascan la piel le salen así, porque eso sí es generalizar. Correcto. O sea, me disculpo y parafraseo, porque yo suelo, si cometo un error, hay que disculparse. Lo que quiero decir es lo siguiente, eso fue un testimonio de mi abuelo, yo no puedo oír lo que yo pienso para ti. Pero Nora, yo sé que fue un testimonio de tu abuelo y lo respeto mucho y respeto mucho que tu abuelo sufrió en carne propia y, bueno, muy doloroso para él, pero como las nuevas generaciones es un pensar mío y un consejo. Mi papá también sufrió el holocausto y le mataron a toda la familia, pero yo comprendo que para ti es muy sensible y respeto el sentimiento de tu abuelo y que tú lo sientas así, pero no lo repitas. Correcto, así lo tomaré y gracias, gracias a Ilana, gracias a Rosita, no quiero entrar en conflicto, yo tampoco creo que todos los alemanes son nazis, lo que sí es que debe haber algo, o sea, debe haber algo que hay algo que dispara, no sé qué, porque no lo puedo explicar, porque también está pasando en Noruega, no es nada más en Alemania, hay que ver lo que está pasando en Noruega, qué es lo que está pasando en Dinamarca, qué es lo que está pasando en Bélgica, qué es lo que está pasando en todos los países tipo Finlandia, en donde prácticamente ya no hay comunidades judías, o sea, hay algo que está pasando y sobre ese punto, y como se dice en inglés, sobre ese issue, hay que trabajar, porque si no, qué va a pasar, o sea, y no nada más es Europa, porque ahorita vamos a trasladarnos a los Estados Unidos, en Estados Unidos, la marcha esta en Charlottesville, y no sé cuántas veces lo ha repetido, también decía, Jews will not replace us, toil and no sé qué cosa, blood and soil, que es lo mismo que decía Adolf Hitler, o sea, tierra y sangre, entonces, qué está pasando en el globo terráqueo, no estoy hablando ya Alemania, Europa, Francia, gravísimo, Inglaterra, grave, entonces, disculpen, no fue mi intención, yo di el testimonio de una persona que sufrió definitivamente Auschwitz y Birkenau, mi abuelo, Estra Hichwen, Sigrón Olibraja, y bueno, no quise herir ninguno, y no es correcto, uno no debe generalizar, por supuesto que hay alemanes buenos, ahorita, sí quisiera, y sin querer tampoco extenderme en el punto, ¿cómo fue la resistencia alemana? Fue muy poca, porque para tú matar a seis millones de judíos, necesitas la complicidad de mucha gente, de esos observadores pasivos, que mientras tanto, en Polonia, por no hablar de Alemania, le escupían a los judíos o les gritaban cosas mientras iban al gueto, a cualquier gueto, tomemos el gueto de Varsovia, mucha gente vio la película, el pianista, perdón, el pianista no, la película de la ley se le llama Schindler, si la vuelven a ver, vean que le gritaban a los judíos, que es en blanco y negro, le gritaban de todo, eran sus médicos, sus dentistas, sus arquitectos, sus lecheros y sus carniceros, sus profesores, y les gritaban y estaban alegres que se fueran de sus casas, la comida estaba caliente cuando les daban todavía la casa, o sea, algo pasaba también en la sociedad en ese momento, como ahorita también hay que hacer un llamado de atención al respecto, o sea, hay que hacer un llamado de atención porque no hay que esperar que vuelva a suceder, entonces nos quedamos con la frase never again, never forget, ok, chévere, never forget, estamos en el never forget y el never again, eso es mi pregunta, los gobiernos ya tienen que tomar una acción y adherirse a la definición de la IRA, que es la International Holocaust Remembers Alliance o Association para tomar acción contra la, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo chiquitito, hoy apareció, me llamó mucho la atención, hoy apareció que en el Dollar Today, mira, una página venezolana, me apareció en Dollar Today algo, ah, sí, que se sospechaba, eso es una teoría conspirativa, se sospecha que Hitler no murió, suicida, no se suicidó el día tal en abril porque eso fue, o mayo, perdón, no, finales de abril, no, 20 de abril, por ahí, en su búnker, cuando salió del búnker, no se suicidó, sino que se fue a vivir a Argentina, y que un señor, qué tal y qué sé yo, cuando abrí los comentarios, eso no me llama la atención, porque Nat Geo siempre está lleno de teorías también a veces conspirativas, de que si, buscando a Hitler allá en Bariloche, o en no sé en dónde, para aquí, para allá, esto tú a lo mejor como argentino, y disculpa que señales, sabes mejor que yo, que buscaron en Bariloche a Hitler, y tal y qué sé cuánto, y esto y lo otro, porque estaba amurallada la ciudad, porque esto, y lo otro, bueno, hubo una, una, nazis muy famosos que vivían tranquilamente en Argentina, entonces, la cuestión es la siguiente, nazis no, Hitler no murió en Argentina, pero cuando abrí los comentarios, entonces, ahí fue cuando me asusté, así deberían hacer con todos, esas son las reglas correctas, lo que hizo Hitler, y ahí me asusté, y dejé de leer, porque tenía clase esta tarde, y eran venezolanos los que escribían, eso me asustó, me asustó de verdad, los comentarios, riéndose, no es cosa de juego lo que está pasando, con eso, quiero, o sea, no que yo piense, no es que ahorita voy a decir, ah no, todos los venezolanos son antisemitas, eso sí sería una generalización, y no quiero tampoco generalizar, porque fíjense, quién es la mayor defensora del tema, la canciller Angela Merkel, yo estoy preocupada de que Alemania ya no vaya a elegir a Angela Merkel, porque es la principal aliada en nuestra lucha común contra el antisemitismo, y ojalá el que venga toma, tome ese torch, esa antorcha, y bueno, y siga con la misma política que tiene Angela Merkel de pro-Israel hasta el momento, y pro la comunidad judía, punto, espero haber dejado aclarado, y me disculpo si se tomó así, eso fue el testimonio, yo no pienso que todos los alemanes son malos, no lo pienso así, en esa Alemania del Tercer Reich sí, siento que faltaron muchas voces, pero estaban bajo un régimen totalitario, pero es precisamente es la acción, y por eso siempre llamo a la acción que uno puede sacar, ¿por qué no ningún alemán agarra un niñito de las marchas cuando los llevaban a los trenes? Siempre me lo pregunto cuando voy a París, por ejemplo, y voy a la estación del tren, ¿por qué no agarraron a alguien de la fila y lo escondieron? Salvaron a un judío, no tenían que salvar a mil doscientos, quinientos, son cifras altas de judíos, uno, porque hubieran salvado a uno, son justos entre las naciones, no hubo, eso es lo que yo me pregunto, hubo poca, resistencia alemana hubo poca, y está contada, y está contada en la historia también, y a esa la defiendo, y lo mencioné en la clase pasada, con esa estoy, no quiero decir la palabra porque no, pero por ejemplo, el atentado que hizo von Stoffenberg, él era de la resistencia, entonces bueno, esto hay que analizarlo, claro, hice un comentario, me disculpo, y bueno, espero con eso zanjar, gracias Rosita. bueno, muchísimas gracias, Nora, por esta excelente clase, a manera de abre boca, y con tu permiso Nora, voy a comentar, más o menos, de qué se va a tratar la próxima clase, el juicio de Rudolf Israel Krasner, que fue un periodista, que sí, que fue un periodista y abogado húngaro judío, que se hizo conocido por ayudar, ayudar entre comillas, a judíos a escapar de la Hungría ocupada por la Alemania nazi durante el holocausto, y fue asesinado en 1957, después de que una corte de Israel, lo acusara de haber colaborado con los nazis, de la mano de Adolf Eichmann, y el famoso tren de Kaisner, que ya entonces tú, nos hablarás un poco de ese caso tan sonado, en su momento, entonces, muchísimas gracias, a todos los participantes, y los esperamos, el próximo jueves, a la misma hora, a las cuatro de la tarde, en nombre de la Federación Sionista de Venezuela, mi nombre es Alberto Benahim, y me despido, muy cordialmente, de todos ustedes, gracias Nora. Un millón, y gracias, y disculpen, si hice errores, pero, se pueden enmendar todavía, menos mal que estamos entre amigos. Es así, gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video